Sí, este jueves a partir de las 19 horas en la casa del productor en Villa María del Río Seco vamos a estar abordando el tema de tristeza bovina, una enfermedad producida por la terrapata, el bófilus que afecta al ganado. El norte de Córdoba se ha vuelto a reinfectar de una manera muy sensible con este parásito y está produciendo muchas pérdidas en el ganado bovino. ¿Por qué? ¿Tema climático, tema humedad? El tema climático ha influido, años más húmedos, favoreció el desarrollo de la garrapata. Para esta oportunidad nos va a estar visitando un prestigioso colega, el doctor Atilio Mangol del INTA Rafaela, que ha trabajado muchos años en el control, hay una vacuna en el control de la tristeza bovina. Por eso invitamos a todos los productores a llegarse a las 19 horas a esta charla para informarse y tener otra visión u otra herramienta para el control de la enfermedad. ¿Es de fácil el tratamiento en la enfermedad? Es fácil, pero hay que ser consecuente. No es fácil. Si no, es prolongado. No hay que olvidarse en el tiempo. No un solo tratamiento erradica la enfermedad ni el parásito. El que está enfermo es el campo y hay que ser metódicos en los tratamientos. ¿Y económicamente es grave el perjuicio que puede ocasionar? Es grave. ¿Y cómo se manifiesta? Es grave. O sea, parte de las pérdidas, o sea, carrapata, tipo sangre, hablando... Pérdida de peso. Pérdida de peso, los daños que causan el aumento de la ganancia de peso, pérdidas en cuero, mortandad de animales y todos los otros costos que vienen aparejados a esto en personal, manejo, medicamentos. Son altas las pérdidas. Bien. Perdón, y quería agregar que conjuntamente con esta charla, al comenzar, va a haber una disertación del ingeniero Horacio Valdés, de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre el manejo de pasturas megatérmicas. Bien, como para completar esta jornada especial. ¿Tiene algún costo poder ingresar? No, no. Están aumentando todos los productores y es incómodo. El lugar, repitamos... Casa del productor en Villa María del Río Seco, a partir de las 19 horas de este día jueves.